Bien, señora Presidente, realmente coincido con los senadores preopinantes, tanto desde un punto como del otro extremo en cuanto a la necesidad de dar tratamiento, pero fundamentalmente creo que lo que más me hace ruido es el hecho de que los que potencialmente se podrían ver perjudicados con esta ley no hayan sido escuchados. Coincido ampliamente con el senador Luenzo en este tratamiento exprés que me parece que nos imposibilita a los senadores realmente poner en acto el federalismo, porque yo represento también al pueblo de mi provincia. No voy a entrar en las disquisiciones que han habido, por ejemplo, en la otra Cámara respecto de si Clarín, si Nación, si la recesión. A mí lo único que me interesa es representar a las empresas que tienen el domicilio en Misiones, porque mi banca es del pueblo de la provincia de Misiones. Y este congreso es federal en la medida que hace leyes para todos. Entonces, no me niego para nada, al contrario al análisis y al diálogo, pero en concordancia con lo que le pasa a los otros senadores, los medios pequeños, en proporción a lo que significan los medios nacionales, que son los de mi provincia, claramente me manifiestan que este proyecto, en caso de aprobarse, los perjudica en todos los niveles. También escuchaba en la Cámara de Diputados, ¿no?, que la situación de los trabajadores de la empresa, papel prensa, y que se trata de 450 trabajadores. Y yo digo, el daño colateral van a ser, por ejemplo, los trabajadores de mi provincia de Misiones, que en tres medios de comunicación suman 300 personas, 300 personas que tienen atrás familia. Coincido también con el senador Solana, donde si bien hay una evolución que nos lleva a todos a la digitalización de la información, esa no es la realidad de toda la Argentina. Nosotros aún, y aún que tenemos en mi provincia, y lo digo orgullosa, una empresa que está llevando la fibra óptica hasta el último rincón, con fondos nuestros de los misioneros, aún así, no todo el mundo consume las redes digitales. El papel prensa es fundamental para ese pequeñito que sigue leyendo su diario debajo de un arbolito y tomando su tereré en el pueblo de mi provincia, en el que sea, en el municipio que sea. Por eso considero que apoyo la moción del senador Luenzo. Me parece que nos tenemos que dar el espacio para poder rediseñar la ley, ver cómo podemos sancionar algo que no perjudique. No niego la realidad, no niego la realidad. Pero creo que ha faltado diálogo para llegar a un consenso y no me parece que debamos en esta última sesión aprobar una ley que no tiene en cuenta la realidad de todos los argentinos. Por eso repito una vez más, yo represento el pueblo de la provincia de Misiones. Para el sector, en mi provincia, es perjudicial. Así me lo reclaman, así me lo manifiestan y por ende no voy a acompañar el proyecto.